Música Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es María Victoria Dueñas, yo soy psicóloga clínica y de familia. He sido invitada por toda el área de bienestar o la coordinación de bienestar de la Universidad Militar para poder compartir con ustedes un tema muy importante, bueno, especialmente hoy en día con tantos retos que hay, que es el de manejo de adolescentes difíciles. Es un gusto, bueno, saber que están ahí al otro lado de la cámara y bueno, vamos a comenzar con, digamos que esta es la primera sesión, llamémoslo así, el primer módulo que es de una hora y en unos días, bueno, haremos como la segunda parte. El día de hoy, entonces, como les venía diciendo, vamos a arrancar con, déjenme ver aquí, estamos listos, este es el contenido que vamos a trabajar. Bueno, a lo largo de las 12 conferencias, vamos a trabajar los siguientes temas. Primero, la comprensión general de la etapa de adolescencia, de modo que podamos como caracterizar al adolescente en esta etapa, las problemáticas que son propias de la adolescencia, eso es lo que vamos a tratar hoy. Más adelante vamos a mirar cuáles son los factores asociados, más desde la familia, con las problemáticas adolescentes y finalmente vamos a concluir como redondeando toda esta información para cerrar con 10 estrategias claves y súper concretas para manejar a adolescentes. Entonces, arranquemos. Entonces, vamos a arrancar o iniciar con una frase muy importante de una psicóloga británica, su nombre es Terry Apter, ella dice, la adolescencia es el permiso de la sociedad para combinar la madurez física con la irresponsabilidad psicológica. Puede ser una frase un poco dura, pero de alguna forma sí refleja la situación del adolescente y bueno, más adelante les voy a explicar por qué. Bien. Entonces, vamos a caracterizar o a comprender de forma general la adolescencia desde la psicología, por supuesto. Arranquemos hablando un poco de qué es el desarrollo humano. El desarrollo humano es el conjunto de etapas por las que pasa el ser humano en el proceso de que sus potencialidades, sus habilidades, sus capacidades biológicas, fundamentalmente hablando, lleguen al punto máximo evolutivo, es decir, que se desarrollen completamente, ¿verdad? Esto ocurre a través de diferentes estadios por los que naturalmente pasamos todos los seres humanos. Eso es de una perspectiva biológica. Sin embargo, se considera que el desarrollo también está fuertemente influenciado por aspectos psicosociales y del entorno, ¿verdad? Entonces, en esta interacción, ¿verdad?, entre aspectos biológicos, entre aspectos psicosociales y bueno, situaciones que hay en el entorno, bueno, se genera todo un proceso evolutivo que da lugar al ser humano en sus plenas capacidades, llamémoslo así. Bueno, ustedes saben que pueden ir preguntando, así que si tienen alguna pregunta por acá me la van a compartir. No sé si alcancemos a responder todas las preguntas, pero bueno, ese es el objetivo. Hablemos de las etapas del desarrollo humano con el fin de contextualizar la adolescencia como ahí en donde queda, ¿verdad? La primera etapa del desarrollo humano es la etapa prenatal. Todos sabemos que la etapa desde el nacimiento, ¿verdad?, bueno, desde la concepción, perdónenme, hasta el nacimiento, donde realmente el sujeto o el individuo está en un proceso de gestación al interior del vientre de su madre, ¿verdad? Aunque no es visible y todavía desde afuera no podemos ver su proceso, claramente desde allí inicia el desarrollo, incluso desde la concepción. A esto se le llama precisamente la etapa prenatal, que quiere decir que es la etapa anterior al nacimiento. La siguiente etapa es la etapa que se llama, se considera la etapa de la infancia. La infancia, bueno, se da entre el nacimiento y los seis años de edad. Quiero que se den cuenta que en la etapa prenatal el desarrollo es súper acelerado y que ese nivel de desarrollo tan acelerado, tan rápido, casi que iguala a los cambios biológicos y físicos que se dan en la adolescencia. Después de la infancia vamos a situar o hablar de la siguiente etapa, que es la etapa de la niñez, que se da entre los seis y doce años, que allí ya podríamos estar hablando de la pubertad, ¿verdad? Ahí ya empiezan a desarrollarse algunas, bueno, a generarse algunos cambios físicos que son propios del desarrollo sexual del individuo. De los doce años a los diecinueve ya hablamos de la adolescencia puntualmente, aunque hay algunos modelos o algunos enfoques que sostienen que la adolescencia y la juventud, porque la juventud se da entre los veinte y los veinticinco años, se traslapa y que muchas veces no se logra identificar en casos individuales en qué momento culmina la adolescencia e inicia la juventud. Bien, entonces después de adolescencia, que es como el tema que nos compete en este momento, pero como para ir cerrando sigue la juventud, después viene la adultez, que va entre los veinticinco y los sesenta años, siendo una etapa pues donde se da la mayor plenitud, digamos, ya no el desarrollo, porque el desarrollo ya ha ocurrido biológicamente, pero sí se han consolidado un montón de aprendizajes y ya la persona puede generar otro tipo de procesos mucho más complejos. Y, bueno, de los sesenta en adelante hablamos de la ancianidad. Entonces fíjense que la adolescencia, si empezamos ya a caracterizarla, es una etapa que es propia del desarrollo humano, es decir, todos los seres humanos, bueno, si logramos vivir más allá, ¿cierto? Hasta la adultez o hasta la ancianidad, hemos de pasar por una etapa de adolescencia. Bien. Entonces, ¿qué es la adolescencia? Bueno, como les decía, es una etapa del desarrollo humano que es como un puente que conecta la niñez con la adultez. Entonces, yo quiero que ustedes, a medida que les voy a ir hablando, quiero que vayan poniéndose en los zapatos del adolescente, ¿sí? Quiero que vayan imaginando, bueno, ustedes, muchos de ustedes seguramente ya pasaron por ahí, es decir, todos ya pasaron por ahí, quiero que vayan recordando cómo fue su adolescencia, porque quizás poder ponernos o situarnos en esa experiencia, abocar esa experiencia, nos va a permitir entender mejor al adolescente, ¿no? Y de hecho, el hecho de ser empáticos y ser de alguna forma compasivos con el joven que está en un proceso complejo, nos va a ayudar de entrada a posicionarnos mejor. Bueno, características de la adolescencia, ¿verdad? Entremos ya a hablar de características de la adolescencia. Entonces, ya les expliqué qué es en la cual, o es la etapa en la cual finaliza la maduración biológica. Es decir, todos los procesos biológicos, ¿verdad? El desarrollo incluso orgánico ya ha culminado. Las facultades mentales ya están completamente desarrolladas. Las facultades físicas están completamente desarrolladas. Digamos que el ser humano está terminado. Llegó a la adolescencia y ya está terminado. Como que ya el proceso hizo su trabajo y físicamente ya está listo. Bueno, obviamente es una etapa que está llena de cambios. Hay cambios biológicos, ¿verdad? Imagínense ustedes todo el tema hormonal, por ejemplo. Sexuales, por supuesto, ¿verdad? Es decir, cambian los genitales, se desarrollan. En los jóvenes, en los niños, ¿verdad? Hay un cambio en la voz, hay el desarrollo de bello, etcétera. Lo mismo en las niñas. El desarrollo de los senos, ¿verdad? La redondez de las caderas. Todos estos cambios físicos que denotan y son fundamentales, porque ya les voy a hablar de eso, dentro de esta etapa. Bueno, y cambios psicológicos que quizás son los que más, de alguna forma, pueden contribuir a que se presenten, no sé, malentendidos, conflictos, dificultades, fundamentalmente en el entorno escolar y familiar. Bien, ya les expliqué que sea entre los 10 y los 19 años y que es un puente colgante y movedizo e inestable que conecta a la niñez con la adultez. El crecimiento es súper acelerado, ¿no? Piensa en un niño a los 10 años, ¿no? 9, 10 años, es como muy típico ir a la mamá a decir, no, se metió una estirada, ¿verdad? Ya está cambiando rápidamente como a qué hora se me fue mi niño que se está volviendo un hombre. Eso es muy típico porque el cambio en esa etapa es súper, súper acelerado. Y esa es una de las características de esta etapa. Bueno, ya les hablé un poco que la juventud, que sea entre los 20 y los 24 años, en algunos modelos de desarrollo se considera que son parte, como una extensión de la adolescencia. Bueno, les hablé que es una etapa muy conflictiva, especialmente porque, como genera tantos cambios, bueno, digamos que eso impacta directamente en el entorno familiar, en la relación con los padres, y en la relación que tiene el adolescente consigo mismo. Ya les voy a hablar de ello. Uno de los aspectos quizás más relevantes a la hora de entender el adolescente es que se encuentra en una ambigüedad todo el tiempo. O sea, él no es niño, ni es adulto, ¿verdad? No es totalmente grande, no está totalmente maduro, pero no es totalmente inmaduro. Sus cambios físicos, aunque ya está el desarrollo físico, bueno, totalmente no está consolidado físicamente como un hombre hecho y derecho, pero tampoco es un niño. Entonces, fíjense que es una etapa donde hay una ambigüedad enorme, donde el sujeto, el individuo, el adolescente está en medio de una contradicción. Entonces, vayan recordando ustedes cómo fue esa época, cómo fue, por ejemplo, experimentar esos cambios, el sentir que para unas cosas eran niños y para otras cosas eran adultos, y cómo eso, de alguna forma, generó también conflictos, particularmente con las figuras de autoridad, con los adultos, y bueno, especialmente con los padres. Hay un desafío en lo preestablecido, porque cuando uno es niño, las reglas más o menos son claras, uno acepta la autoridad del padre, ya hay unas prácticas familiares, ¿verdad? Ya hay una dinámica, ya todo está como, está hecho, ¿no? Está terminado. Aquí empieza a desafiarse absolutamente todo, internamente y afuera en el entorno del adolescente, lo que obviamente lo pone en una situación emocionalmente bastante compleja. Y la adolescencia per se, ¿no?, de hecho, supone una demanda de cambio para el sistema familiar. Una de las cosas que más contribuye a generar conflicto al interior de los sistemas familiares es que las familias intenten seguir siendo las mismas cuando el niño se vuelve adolescente, ¿no? Es como si quisieran entrar en un estado muy rígido donde se supone que las cosas tienen que seguir siendo como eran antes. El adolescente necesita un proceso de reajuste y, por ende, la familia también necesita hacer un proceso de reajuste. De lo contrario, si la familia intenta seguir como siempre estuvo, ¿verdad?, durante la niñez, bueno, esa rigidez en el sistema, de alguna forma, va a provocar más conflictos porque es un proceso de cambio no solo para el adolescente, sino al interior del sistema familiar. Y eso es muy típico de la adolescencia. Bien. Yo puse esta diapositiva porque a mí me parece que refleja muy bien como el proceso que hay de transformación en el adolescente. Entonces, imaginen ustedes el proceso en que la oruga, ¿cierto?, que es como este gusanito gordito, se transforma en una mariposa divina, ¿no?, multicolor. Fíjense que el adolescente estaría como en ese proceso intermedio. Ya no es una oruga, ¿no? Él todavía cree que es oruga, pero sus instintos, ¿verdad?, todo su proceso evolutivo que está programado genéticamente, lo invita a cambiar. Y él no puede resistirse al cambio. Así quiere seguir siendo el niño chiquito de papá y mamá, no lo va a lograr. Él insiste en ser oruga, pero su propio proceso interior lo lleva inevitablemente a que se envuelva en este capullo y se convierta en una crisálida, ¿verdad? Y lo que ocurre dentro de la crisálida, que es un poco como lo que pasa en el proceso de la mariposa, ¿verdad?, de cómo nace una mariposa, es un proceso de transformación casi que incluso a nivel del ADN. Y lo mismo pasa en el adolescente, porque el adolescente está transformando de alguna forma o se están despertando ciertos genes que están manifestando ciertas características sexuales, biológicas, psicológicas, físicas, ¿verdad? Entonces es muy parecido. Por eso es que es un proceso quizás tan difícil, porque hay una transformación inevitable. Y bueno, si el adolescente logra superar con el apoyo de su familia ese proceso de transformación que a veces es tan doloroso, tan retador, tan difícil, pues seguramente se va a convertir en una mariposa. Entonces fíjense el conflicto de identidad que hay allí. Como que no soy una oruga, no soy una mariposa, estoy aquí metido en una cantidad de cambios que a lo mejor no pedí, ¿no? Bueno, a lo mejor no, no pedí, sin saber exactamente hacia dónde voy. De ahí que uno de los aspectos más retadores para el adolescente es encontrar su identidad, porque la ha perdido. Entonces, quiero que vean un poco cómo la ambigüedad durante esta etapa pone al adolescente en aprietos. Primero porque es muy cómodo ser niño. Fíjense que cuando uno es niño, las relaciones son muy claras, ¿no? De alguna forma uno es el consentido, las pautas familiares tienden a ser mucho más flexibles, porque el niño no es amenazante, no es amenazante ni para los padres, ni el interior del sistema familiar. Este no es mi cuerpo. Claro, él está sujeto a una serie de cambios físicos, y uno de los conceptos que se trabajan mucho a nivel de adolescencia es que el cuerpo madura primero y toda la parte psicológica después. Esto es como si un día tú te levantas y te miras al espejo y te das cuenta que tu cuerpo, el cuerpo que tenías, ya desapareció, no lo tienes. Este no era el cuerpo con el que te acostaste. Es algo muy parecido, y aunque la modificación de los aspectos o el aspecto físico es gradual, como lo vive el joven, no es así, porque él está muy afianzado a la idea de que es un niño, él no se da cuenta que está cambiando. No me presione. Cuando tú eras niño, no tenías mayores responsabilidades, ¿no? De un momento a otro, tus papás tienen un montón de expectativas, los maestros tienen un montón de expectativas respecto a tu desempeño, a lo que vas a hacer en el futuro, a lo que quieres estudiar, a las relaciones con los otros, a cómo hacer tu aspecto físico. Claro, cuando eras niño, digamos que pasabas desapercibido, pero ahora hay un montón de voces alrededor tuyo, por eso es que para mí es interesante que hagan el ejercicio de recordar cómo fue su adolescencia, ¿verdad? Porque era mucho más chévere, digamoslo así, entre comillas, ser niño. Ahora todo es más difícil, hay más exigencia, hay más expectativas, ya no puedes pasar desapercibido, como que todos los ojos están puestos sobre ti. Y aquí puse otra expresión que me parece como muy típica, y es como que esperan que haga qué, ¿no? Como que antes cuando era niño, ¿qué esperaban de ti? Pues que jugaras, que hicieras tus tareas. Ahora hay un montón de, bueno, como les venía diciendo, expectativas respecto a lo que debe hacer este nuevo miembro de la familia, porque es como si fuera uno nuevo, ¿no? Ya no es el niño, sino que ahora es un joven que está en un proceso de crecimiento. Bien. El joven, el adolescente, quiere empezar a hacer cosas de adulto porque él se identifica con el adulto, ¿no? Él quiere llegar al otro lado del puente. Pero como se da cuenta que es un proceso tan retador, él no quiere asumir las responsabilidades propias, ¿no? del adulto. Entonces, pues, es de nuevo una situación ambigua, ¿no? Yo quiero ser adulto, pero no quiero ser adulto. El no entender lo que está pasando y el no saber quién eres, ¿no? Como les decía, no soy niño, no soy adulto, como no soy la oruguita, ni tampoco soy la mariposa, ¿verdad? Es algo amorfo, digamos, que está en un proceso de manifestarse, pero todavía no se manifiesta. De ahí los problemas de identidad en la adolescencia. Bien. Entonces, fíjense que lo típico del adolescente es que entran en una crisis de identidad. A mí me parecía interesante cuando, pues, me dijeron que les dieron una charla acerca del manejo del adolescente difícil porque, bueno, también documentándome un poco respecto al tema, muchos autores hablan de que realmente no es que sea difícil el adolescente, sino que la adolescencia es muy difícil, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar en qué momento el comportamiento de un joven, que podría ser normal, pueda entrar a ser patológico o anormal o disfuncional, aunque la línea es muy delgada, ¿verdad? Uno diría que un joven que, no sé, a lo mejor se toma unas cervezas y se sube al techo de la casa, uno diría, eso es anormal, está loco, hay que llevarlo a un psiquiatra. No, no, porque él está viviendo dentro de su desarrollo y su proceso de identidad una cantidad de variables que lo ponen en esa situación, ¿verdad? Les gusta desafiar, enfrentarse los riesgos, medirse un poco, están fuertemente influenciados por un grupo social, quieren ser aprobados, quieren ser importantes, entonces uno diría que todos estos factores que lo llevan a hacer eso, pues, de alguna forma termina en un comportamiento esperado, en qué momento se vuelve normal, en qué momento, bueno, cuando ya estamos hablando de que se vuelve persistente y que está exponiendo permanentemente, pues, la integridad del joven, por supuesto, y de las personas que lo rodean, y eso se les voy a explicar en el siguiente conversatorio. Bien, entonces retomemos un poco el tema de la identidad. Yo les explicaba que cuando el niño entra en la pubertad y de ahí pasa, ya entra en la etapa de adolescencia, siendo la pubertad parte de la adolescencia, lo primero que madura es el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú te ves como una jovencita hecha y derecha, como una mujer hecha y derecha, con todas las características sexuales, primarias y secundarias desarrolladas, pero tu mente no, no, o sea, tu parte psicológica aún no ha llegado a ese nivel de desarrollo. Por eso es que esa brecha, ¿verdad?, ese abismo que hay entre ese yo corporal, nuevo yo corporal, que es a veces difícil de asumir, y mi mentalidad, que sigue siendo infantil, porque aún no se ha desarrollado tan rápido como la parte física, pues pone al adolescente en unas situaciones súper difíciles, ¿verdad? Puede que se vea grande, pero mentalmente todavía no está desarrollado psicoafectivamente en un 100%. Por eso es que es una etapa también tan compleja. Entonces, una de las cosas que hace que el joven entre en crisis es que él tiene que lograr empatar toda su maduración biológica, ¿verdad?, que ocurre rápidamente, con su desarrollo mental, que ocurre más lentamente, con las presiones sociales que empiezan a manifestarse en la medida en que su cuerpo va cambiando. Entonces, díganme ustedes si esto no es una situación realmente difícil de manejar, ¿verdad? Todo esto se los digo porque yo, es decir, una de las claves que yo quiero darles en el próximo conversatorio es precisamente que si uno no comprende de qué estamos hablando, si uno no comprende por lo que está pasando el adolescente, si uno no entiende cuáles son las manifestaciones esperables, ¿verdad?, en todo sentido va a ser muy difícil posicionarse con el adolescente. O sea, asumir una posición rígida con el adolescente, claro, hay personalidades, hay estilos, pero generalmente pararse en la raya y ser rígido con un adolescente no es la mejor estrategia, ¿vale? Eso también se los voy a explicar en el próximo conversatorio. Aquí escribí algo que refleja un poco como el sentir del adolescente. Yo que he trabajado con adolescentes en varias oportunidades, creo que logro entenderlos bastante bien. Ya nada volveré a hacer como antes. Nadie te preguntó si querías esto, o sea, estos cambios. Nadie te dijo si tú querías cambiar, pero ya nada podrías hacer para recuperar lo que tuviste y ya no vas a volver a ser un niño, o sea, perdiste tu infancia. De ahí que se hable en esta etapa de algo que es súper importante tener en cuenta y es que el adolescente pasa por tres duelos fundamentalmente dentro de su proceso o de su etapa, pues de la etapa evolutiva que ocurre entre los 10 y 19 años, ¿verdad? Extendiéndose un poquito hacia la juventud. El primer duelo es el duelo por el cuerpo infantil. Ese cuerpo infantil con el que el niño se había identificado tanto, esto es muy chistoso como se los voy a plantear, pero fíjense que cuando uno tiene un niño muy chiquitín, no sé, a los cinco años, no hay problema con que el niño ande sin ropa por la casa, ¿no? a lo mejor no hay problema, pero cuando se desarrolla ya tápese, ¿no? Tápese por todos lados, ¿no? Como lo van a ver, tápese, él empieza a sentir como vergüenza de su cuerpo, él no entiende cuando antes pues lo dejaban casi que bañarse con sus primos, ¿no? Era una cosa muy de ese estilo. Entonces, él empieza a entender que ese cuerpo que tuvo se fue y se fue para siempre. Entonces, ese es el primer duelo que vive el adolescente. Y uno diría, ¿por qué un duelo, no? ¿Qué supone un duelo? Un duelo supone una pérdida simbólica en este caso que realmente es difícil de manejar. Si tú estás tan amañado con algo, ¿verdad? Si tú estás tan contento con algo porque generalmente la infancia y la niñez son etapas que lo mejore, es decir, el niño no contará con todas las comodidades, pero generalmente es una etapa feliz porque el niño es creativo, juega, no se le toma tan en serio, no le ponen responsabilidades, lo consienten. Es una etapa chévere, muy cómoda, ¿no? Entonces, de ahí en adelante ya las cosas se empiezan a cambiar drásticamente. Entonces, ese supone, a ver, esa pérdida simbólica supone un duelo, ¿no? ¿Qué es un duelo? Un duelo viene de dolor. O sea, hay un proceso inconsciente porque pues no vas a ver a tu hijo a lo mejor llorando porque ya no tiene ese cuerpo que tenía antes. No, no es eso. Si no es un duelo que está a nivel que ocurre, se procesa a nivel del subconsciente, pero sí tiene manifestaciones psicológicas. Entonces, ese cuerpo que yo tenía se fue, ya no va a volver. El segundo duelo, que es el duelo por el rol y la identidad infantil. Ya no puedo, a lo mejor ya no me dejan parar mi cabeza, ¿sí? Ya no puedo jugar todo el día, ¿no? Como cuando era niño. Ya hay otras cosas. Entonces, ese rol infantil, que era un poco el del niño que sale corriendo cuando llega papá al trabajo y se le encarama y lo abraza y entonces el papá le da un dulce, un juguete, y él solo puede esperar que lo consientan, ese rol también desapareció. Entonces, ya eso no va a pasar. Ya el papá a lo mejor lo trata con más distancia porque está creciendo, está madurando. Y ese chiquitín, ¿qué fue? No va a volver. Entonces, ese es otro duelo. Ese es otro dolor por el que tiene que pasar el adolescente. Y el tercer duelo, imagínense tres duelos en la misma etapa. Díganme si no es difícil esto. Es el duelo por los padres de la infancia. Ese papá súper afectivo, súper amoroso, muy permisivo, muy flexible, muy indulgente, al que de pronto el niño podía hacerle caritas porque quería comerse un cono de chocolate y obtenerlo, ese papá no va a volver. Porque ahora este papá es más serio, le exige más, le pide más, no te sientes así, no hables así, ¿por qué te vistes así? ¿no? No levante la voz, salgase de la cama, bañese, póngase a hacer algo, qué sé yo. No, ya, claro, y viene acompañada la preocupación del papá porque es que, pues, el chiquitín, que ya no es chiquitín, o la chiquitina, se están volviendo hombre y mujer y necesitan como a lo mejor un modelo de crianza más rígido de repente, ¿no? Porque, si no, ¿cómo va a ser este cuando crezca? Entonces, el chiquitín, ese chiquitín interior, pues, sufre, ¿no? Y sufre porque perdió su cuerpo, perdió este rol que tenía y perdió a ese papá que lo cargaba, que a lo mejor hacía caballito con él, que lo consentía, que le rascaba la barriga, ya eso no va a volver a pasar. Entonces, sí es una etapa dolorosa, sí es una etapa difícil y eso supone que a nivel del inconsciente hay un proceso muy denso que si no se resuelve adecuadamente, pues, es lo que, entre otras, va a contribuir a que el adolescente se le considere adolescente problema porque ha tenido una serie de manifestaciones comportamentales y psicológicas que denotan que algo no está bien, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta y si ustedes pueden de pronto recordar esta etapa, piensen cómo fue de pronto sentir que su cuerpo ya no era como el mismo, que ya no se les permitía ser tan niños como antes, que de pronto si tumbaban el árbol de Navidad no era tan grave pero si de adolescente lo hiciste a lo mejor el regaño era fuerte y que ya no podías, es muy común, por ejemplo, que el niño o varón dejarle besos al papá, ¿no? al papá hombre, ¿no? porque ahí entonces ya empiezan a moverse un montón de significados, ¿no? es que ya está creciendo, ¿no? pero cuando era chiquito sí se podía, pero ya no se puede, entonces son pérdidas, y son pérdidas importantes, bien, ok, entonces, cuando a mí me pedían que hablara de adolescentes difíciles, yo llegué a esta conclusión, ¿qué será más difícil? ¿la adolescencia o el adolescente? ¿no? de hecho la adolescencia es difícil y todo sujeto, todo individuo que pase por la adolescencia, pues, digamos que se va a tornar difícil desde la óptica del que está afuera, ¿no? y para, bueno, para él también se va a tornar difícil desde su óptica, entonces no sé si hablar de adolescente difícil, sino más bien de adolescencia difícil, ¿no? Bien, hablemos entonces de las características psicológicas del adolescente, aquí ya vamos caracterizando mucho más al adolescente, ya podemos ir entendiendo ciertas cosas y cómo nos podemos ir posicionando, pero insisto que una de las cosas más importantes aquí es entender, es comprender, yo no sé si ustedes han oído hablar de, no me acuerdo el nombre, hay un autor que fue el que escribió los siete hábitos de las personas altamente efectivas, que es de apellido Kobe, en este momento se me borró el nombre, él decía que uno de los principios de la gente altamente efectiva es primero comprender antes de ser comprendido, claro, eso es súper inteligente y muy estratégico, si yo no comprendo primero al adolescente, antes de que él me comprenda a mí, va a ser muy difícil relacionarme con él, ¿no? porque es como si, de alguna forma, como si fuese de otro planeta, está en una etapa totalmente diferente, mientras a lo mejor tú ya eres un ser humano constituido y psicológicamente maduro, el adolescente no lo es, y eso ya los pone en niveles comprensivos súper diferentes. Entonces, una de las características de los adolescentes, primero, bajo control de impulsos, son muy impulsivos, tienen dificultades para tolerar la frustración, entonces, como no saben manejar la frustración, pueden tener actos impulsivos, desde golpear, gritar, romper, a ver, cerrar la puerta con mucha fuerza, en un arranque de ir a gritar y llorar, bueno, eso es típico de tener un bajo control de impulsos, ellos van desarrollando el control de impulsos, bueno, obvio que eso se va desarrollando desde la infancia, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la relación con los padres, que se permite y que no, pero, de hecho, es muy normal que una adolescente tenga bajo control de impulsos, por lo tanto, si en el colegio otro jovencito lo molesta, a lo mejor él va a sentir un impulso que difícilmente va a poder manejar de pegarle al otro y lo hará, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos aún no han desarrollado el nivel de autocontrol necesario. Emotividad exacerbada, entonces imagínense cómo esto va conectado una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están regidos mucho más por aspectos emocionales, ni se diga las niñas, porque además las niñas en la adolescencia están pasando por una cantidad de cambios hormonales fuertísimos, quizás un poco más que los hombres, aunque los hombres también. Entonces, esa mezcla entre el no tener los suficientes recursos emocionales, ¿no? o los recursos de autorregulación emocional con una carga hormonal grandísima, ¿verdad? Con situaciones que son nuevas, desafiantes, pues es como una bomba de tiempo. Entonces ellos son muy emotivos, son súper emocionales. Y a veces no entienden razones porque ellos se paran desde la emoción, ¿no? Entonces a veces es bueno conversar con ellos desde la emoción y no necesariamente desde la razón, ¿sí? Creo que este es un aspecto importante que también vamos a trabajar en el próximo conversatorio. La baja tolerancia a la frustración. Cuando las cosas no salen como quiere, como espera, bueno, se va a frustrar y eso es parte de su desarrollo. De hecho, es muy importante que los adolescentes y los niños aprendan la frustración. Yo me he encontrado con un montón de chiquitines que cuando, y estoy hablando de chiquitos, de cinco años, seis años, ellos quieren la bicicleta o montarse en la bicicleta y si no logran montarse la bicicleta, bueno, hay señor, qué problema el que se arma, ¿verdad? Entonces el niño llora, grita, se tira al piso. ¿Por qué? Porque no maneja la frustración, o sea, ellos todavía no entienden qué es la frustración, no saben cómo se experimenta esa frustración o cómo se maneja esa frustración. Entonces es útil hasta cierto punto enseñarles a los niños desde pequeñitos lo que es la frustración, no darles todo lo que quieren. Frustrarles un poquito les ayuda a formar un temperamento más resiliente, más adaptativo, llamémoslo así. Pero, pues, bueno, en la adolescencia ni se diga, porque se está tratando de encontrar una identidad, por lo tanto frustrarse es muy fácil, uno puede intentar 80 mil cosas en la adolescencia para ver con qué se identifica y ese proceso al estrellarse con un montón de experiencias que a lo mejor no son gratas, pues genera mucha frustración. Una frustración mal manejada en un adolescente pues va a contribuir a que tenga problemas de autoestima, de ahí la importancia que los padres estén para ayudarle a analizar, bueno, los adultos, los maestros para ayudarle a analizar las experiencias que son difíciles, ¿no? Porque todo debe suponer un aprendizaje y si logra concretarse, logra sacarse ese aprendizaje y el adolescente lo integra, va a aprender qué es la frustración y va a aprender a capitalizar esos sentimientos sin que eso afecte su autoestima o su autoconcepto. Cuarto, pensamiento en extremos. Para un adolescente es muy raro, bueno, como les digo, hay casos, cada caso, pues es un mundo aparte, ¿no? Cada caso está, digamos, en el marco de las diferencias individuales, ¿no? Pero, en términos generales, la mayoría de adolescentes trabajan o se mueven cognitivamente a través de los extremos. De hecho, en la adolescencia el joven está desarrollando el pensamiento abstracto, ¿verdad? Y como hasta ahora lo está desarrollando, es mucho más fácil trabajar con categorías que con cosas subjetivas o abstractas. Blanco o negro, o soy bonito o soy feo, o soy flaca o soy gorda, o me quieres o me odias, o les caí bien o les caigo súper mal, o me va bien o me va mal. Eso es muy típico del adolescente. El adolescente piensa en extremos y, como les digo, como son tan emotivos, tratar de centrarlos y que ellos vean los matices, los grises, no solo los blancos y negros, pues es un proceso bastante desafiante para los adultos, para los profesores, especialmente para los padres. Entonces, es muy importante que los adultos, que los padres sean súper estratégicos para que ellos puedan ir entendiendo que hay variaciones, ¿no? Que no es que seas bonita o fea, sino que tú eres de determinada forma y que tienes cosas bonitas y feas como cualquier ser humano. Bueno, eso es muy típico del adolescente, pensar en extremos. Son altamente influenciables, pero ojalá fueran influenciables por los papás. Sería todo más fácil, ¿verdad? O sea, si uno de mamá les dice que es más chévere quedarse en la casa y que él dijera, no, mi mamá me dijo que es más chévere quedarse en la casa y me quedo en la casa, pues genial, la batalla estaría ganada. Pero no es así. Ellos necesitan un reconocimiento especial de sus pares, de hecho, es una etapa en la que es mucho más importante el amigo, la verdad. así duela un poco el ego del padre, ¿no? Es más importante el amigo, el grupo de amigos que los papás. Yo sé que es difícil de asumir y de manejar, pero así es. Entonces, ellos son muy influenciales porque como están buscando su identidad, ellos necesitan saber para qué son buenos. ¿Qué significa para qué son buenos? Quiere decir que se van a exponer un montón de situaciones nuevas porque además van a buscar experimentar bajo la influencia un poco la coacción de sus amiguitos. Si mi amiguito, no sé, hizo algo un poco riesgoso, pero bueno, miren todo el reconocimiento que ganó, muy seguramente va a intentar hacerlo. Son muy influenciables y eso es muy importante que los padres y que, bueno, todas las personas que trabajan con adolescentes lo entiendan porque el comportamiento y hasta la personalidad del adolescente está moldeado y modelado por estas figuras de sus pares. Por lo tanto, es muy importante siempre tener un ojo y conocer quiénes son los amigos de mi hijo, con quién anda mi hijo, ¿verdad? o con quién se relaciona mi alumno, con qué tipo de personas está, cómo es su entorno social, porque ellos son muy influenciables, entonces absorben mucho la información de afuera y la replican. Bien. Otro aspecto que es muy importante es que ellos tienen un manejo de límites muy deficiente. ¿Por qué? Por las mismas razones que les he mencionado. Porque, pues, psicológicamente todavía no tienen el nivel de maduración ni los recursos psicológicos para decir no, para decir sí, ¿verdad? Entonces, ellos tienen dificultades con el manejo de límites. No sólo, no sólo ellos para poner límites a otros, sino ellos tienen dificultades para aceptar los límites que otros les ponen. Los padres, los maestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una característica muy típica del adolescente es ser desafiante. Si ustedes han visto pronto películas de, no sé si puedo decir, como estos canales de naturaleza, ¿verdad? donde documentan un poco cómo se comporta la manada de lobos. Nosotros tenemos cosas muy instintivas y esa información está alojada en una parte que se llama nuestro cerebro reptiliano, nuestro complejo R. En ese complejo R nosotros tenemos información instintiva y se sorprenderían si les digo que muchos de nuestros comportamientos que parecieran tan evolucionados, tan desarrollados, son súper instintivos, como la territorialidad. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en las manadas, creo que se dice manadas de lobos, siempre el joven, el adolescente, ok, el lobo adolescente, que es el lobo joven, que ya se desarrolló, va a intentar desafiar al lobo alfa. Se le va a cuadrar, lo va a medir, lo va a invitar a pelear porque él quiere ser el lobo alfa. Eso pasa mucho con los adolescentes. Los adolescentes sí o sí van a intentar desafiar la autoridad porque también es parte de su desarrollo psicoafectivo, pero también porque tiene una influencia instintiva, casi que genética, es el comportamiento de alguna forma primitivo, quizás, diríamos filogenético, ¿verdad? de nuestra especie. Entonces, ellos tienen un manejo de límites deficientes por esa razón. Otro aspecto es la tendencia a cuestionarlo todo. Claro, ellos necesitan aprehender el mundo, ya no basta con que lo digan el libro, ¿verdad? Fíjense que al chiquitín uno le dice uno más uno es dos y él dice listo profesora, uno más uno es dos, el adolescente no, el adolescente necesita entenderlo. Por eso, para ellos es tan difícil asumir reglas, normas, pautas que no comprenden. Por eso, uno de los cambios que sí se deben generar al interior de los sistemas familiares es que ya no podemos imponer al 100%, hay cosas que se deberán imponer, pero es muy importante que los padres desarrollen sus habilidades de negociación. Si un padre es un buen negociador, si es un hábil negociador, le va a ser mucho más fácil manejar el adolescente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ellos tienden a cuestionar, ellos necesitan comprender, ¿no? Entonces, ya esto no es solo una cuestión de te lo digo porque soy tu padre, sino que muy seguramente y más los adolescentes de hoy en día te van a decir no entiendo cuál es el motivo de esa norma, explícamelo, ¿verdad? Muchas veces ellos tienen mejores argumentos, entonces, pues un padre astuto muy seguramente va a tener argumentos más poderosos que el de su hijo adolescente, por ejemplo. Bien, otro aspecto es que tienen niveles de comunicación muy deficiente, pues porque, por la misma razón, ellos aún no han desarrollado habilidades sociales suficientes, las están desarrollando y las están desarrollando un poco las malas, ¿no? Un poco por ensayo y error, un poco aprendiendo del golpe, de los golpes también. Por lo tanto, es muy común que el adolescente se vuelva muy hermético, ¿no? Que se encierre en sí mismo, él no sabe cómo comunicarse. Como además tienen escasas habilidades emocionales, pues mucho más difícil que hable de sus sentimientos, eso no se puede forzar, no está bien que un padre quiera forzar que su hijo hable de lo que siente si él no se siente listo para hacerlo, eso puede tener un efecto contrario, ¿saben? Entonces, yo siento que hay que ir también como danzando un poco con el adolescente, que el mismo proceso vaya diciendo, vaya dando las pautas, ser muy pacientes y ir abriendo canales de comunicación sin juzgarlo, que le permitan a él ir expresando lo que piensa y lo que siente de una forma muy, muy, a ver, progresiva a pasitos de bebé. Bien, otra característica es la tendencia a comportamientos evitativos o de escape, esto sí que es común en los adolescentes, ¿verdad? Imagínense ustedes diciéndole a su hijo adolescente o seguramente cuando fuimos adolescente nos pasó que nos invitaban a el cumpleaños de la tía X, ¿no? y de pronto allá no la pasábamos bien, no era chévere, nos aburríamos, o allá había un primo como que en él la montaba, perdóneme la expresión, es muy común que el adolescente en vez de enfrentar la situación la evite, el adolescente tiende a ser muy evitativo, él no quiere ir al colegio, él no quiere ir a la clase que es difícil, bueno, ya estaríamos hablando también de la universidad, él no quiere ir a disculparse con su profesora porque lo mejor fue grosero, él quiere evitar, eso es muy típico del adolescente porque como él no se siente todavía o él no siente que tiene la fuerza en su yo para, bueno, para enfrentar este tipo de situaciones pues es más fácil evitarlas, ¿no? como escabullirse, eso es muy típico o tiene comportamientos de escape, la diferencia entre uno y otro es que el evitativo hace, como su nombre lo indica, que tú evites estar en esa situación, ni siquiera llegas allá, ¿no? El comportamiento de escape lo que hace es que tú estando dentro de la situación o inmerso dentro de la situación puedas escapar, hay varias formas de escapar, una de esas maneras es realmente escapando, ¿no? evadiéndose, ¿no? y la otra es que utilicen estrategias de escape emocionales y aquí es cuando empieza a haber un asunto que es delicado que es el tema del consumo de drogas, ¿por qué? porque el consumo de drogas pareciera ofrecer una alternativa muy rápida, instantánea de estar y no estar como que estoy ahí pero mi cabeza está en otro planeta, ¿no? estoy ahí pero emocionalmente no estoy, por lo tanto yo puedo soportar ciertas situaciones que son muy difíciles de manejar pero con una ayuda adicional, ¿no? con alguna sustancia que me ayude a desconectarme emocional y comportamentalmente de la situación, ese es el problema que si el adolescente que en la mayoría de los casos ocurre tiene un sentido del yo tan débil no sabe cómo manejar una situación no sabe cómo manejar una situación con su familia por ejemplo tiene problemas con sus pares pues anestesiarse a través de una sustancia que le permita desconectarse temporalmente y entrar en una experiencia gratificante pero que a la vez le ayuda a no sentir pues va a contribuir a que puede desarrollar comportamientos adictivos y esto no solo pasa con el consumo de sustancias fíjense que hoy en día esto también está pasando con un tipo de adicciones que se llaman adicciones sin sustancias que es a través de la tecnología entonces esto lo vamos a hablar también más adelante lo voy a profundizar pero es parte o sea todas esas características que les estoy mencionando son características normales que uno diría ¿cómo puede ser normal eso? todo esto es normal en el adolescente recordemos que está en una etapa de transición que está en una etapa de cambio por lo tanto no estamos hablando de rasgos de personalidad estamos hablando de características de su perfil en esta etapa de su vida ¿verdad? entonces es muy importante tenerlo en cuenta y la última característica que quiero compartir con ustedes hoy es un sentido de identidad confuso o débil claro esto ya lo hemos hablado no soy oruga no soy mariposa no soy niño no soy adulto pero bueno esto también de alguna forma toca todo lo que tiene que ver con orientación sexual y aquí bueno los padres se sienten súper angustiados porque dentro de esta etapa en que hay un desarrollo físico sexual también hay un desarrollo de la orientación y la identificación con un género ¿verdad? y si es posible que haya confusión con relación a la orientación sexual porque es parte de la confusión y la identidad fíjense que la confusión y la identidad toca todas las dimensiones ¿no? yo no sé muchas veces no sabe el adolescente ni a qué entornos pertenece ni qué le gusta ni qué quiere ser en el futuro ni qué le molesta porque todavía no tiene el nivel de conciencia emocional necesaria no sabe cómo relacionarse no sabe cómo comunicarse o sea realmente hay una gran confusión respecto a lo que es y esto también toca el tema de su identidad sexual entonces aquí hay muchísimas preguntas y un muy buen acompañamiento el acompañamiento de los padres es súper importante porque puede haber una confusión y sí señores puede haber experiencias tempranas que confundan más al adolescente y desarrolló un sentido de identidad sexual a lo mejor erróneo entonces este es un punto súper importante súper delicado que requiere pues de una presencia afectiva y una presencia física de los padres bueno y también de los maestros acompañando un poco en ese proceso también de acoger una identidad sexual y eso es muy importante tenerlo en cuenta bien estamos quizás no sé cómo estemos de tiempo espero alcanzar a hablar de las problemáticas a las que se enfrenta a las que se enfrenta el adolescente todo esto que les dije anteriormente era porque quiero que entiendan que si un ser humano como todos nosotros que pasamos por ahí estamos en este mar de incertidumbre tenemos baja tolerancia a la frustración tenemos bajo control de impulsos no tenemos habilidades sociales desarrolladas no tenemos habilidades de autorregulación aún desarrolladas emocionalmente hablando nuestra comunicación es deficiente somos desafiantes tenemos confusión con la identidad bueno pues ese es un caldo de cultivo pues a ver y muy propenso ¿verdad? a que en ese ambiente se desarrollen pues muchas problemáticas por eso es que muchas de las problemáticas aparecen en la adolescencia y muchos de los trastornos mentales especialmente los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos se manifiestan en la adolescencia entonces como resultado de la interacción de todo esto más entornos familiares que pueden ser disfuncionales que de esto les voy a hablar en el próximo conversatorio de ambientes psicosociales de alguna forma negativos con factores de riesgo grandes pues es muy muy fácil que un adolescente entre en problemáticas como el consumo de drogas que inicie con actividad sexual de una forma muy precoz que caiga en grupos delictivos que sea víctima o victimario de bullying que empiece a tener bajo desempeño escolar que desarrolle trastornos de alimentación más en las niñas que en los niños que tenga problemas de relación es decir que no tenga manejo adecuado de las relaciones sociales que desarrolle adicciones sin sustancias que caigan en depresión puedan intentar o bueno en muchos casos cometer suicidio juvenil y estar digamos en riesgo de sufrir abuso sexual esas son las problemáticas más comunes a las que se enfrenta el adolescente hay muchas otras digamos que estas son las más representativas es muy importante tener en cuenta esto yo espero en bueno ya en el próximo conversatorio poder profundizar un poquito más en esto disculpenme acá profundizar un poquito más en esto poder explicarles un poco más en qué consiste cada una de estas problemáticas vamos a hablar también de cómo estas características del adolescente más unos factores de riesgo que se dan en la familia ¿verdad? por ejemplo como los problemas conyugales como pautas muy rígidas de comportamiento como falsas lealtades o como lealtades también muy rígidas expectativas muy altas sobre el adolescente pueden contribuir a que el adolescente entre en una situación súper compleja y puede desarrollar comportamientos problemáticos pueda caer en este tipo de situaciones tan complejas tan difíciles de manejar y bueno esto también de alguna forma deriva en un conflicto familiar esto se los voy a explicar en el próximo conversatorio nos queda todavía mucha tela por cortar espero pues que esta información haya sido útil para ustedes quizás lo más importante es que les haya generado más preguntas más inquietudes y que se encargue cada uno de poder explorar verdad y responder esas preguntas y esas inquietudes documentarse es muy importante ir a muy buenas fuentes porque bueno el tema de la adolescencia es gigantesco es muy grande y hay muchísimas cosas más que pueden explorarse que pueden profundizarse al respecto de todos modos como les digo espero que esta información haya sido útil para ustedes estoy a su disposición espero verlos en el próximo conversatorio donde vamos a cerrar el tema y bueno y si es posible hacer responder algunas preguntas que ustedes tengan y agradezco mucho su compañía su presencia y bueno espero verlos entonces ya en unos días en el próximo conversatorio donde vamos ya a cerrar el tema a cerrar el tema y a cerrar el tema a cerrar el tema y peor en el próximo y a cerrar el tema ¡Gracias!